¿Quieres que te cuente qué es el Estado Mayor de un ejército? ¿Quieres que te explique qué significa GEME? GEME con J. Pues escucha este vídeo, te lo voy a contar. Soy Vicente Tordomón Parler, espadólogo y amante de la historia. Y tengo que decirte que el cuerpo de Estado Mayor es un cuerpo que se crea para apoyar al Estado Mayor, y valga la redundancia, pero que es así. Por ejemplo, los generales que forman el Estado Mayor tienen que tener ayudantes, que pertenecen al cuerpo de Estado Mayor. Y el gran jefe de todos, el general mayor, el gran general, es el GEME. Que GEME significa jefe de Estado Mayor del ejército. Si fuera de la Armada sería GEME, jefe de Estado Mayor de la Armada. Bien, pero este caso es GEME. Bien, el Estado Mayor sirve para dirigir el ejército. En tiempos de paz organiza y hace mil cosas para el ejército. Y en tiempos de guerra es el que manda que hay que hacer las cosas, las batallas, la intendencia, los ejércitos y todo. Bien, yo os voy a enseñar ahora este sable precioso del cuerpo de Estado Mayor. Mirad, veis que lleva aquí el emblema, una estrella, entre ramos de palma y la corona real. La estrella solamente podía ser utilizada por el cuerpo de Estado Mayor. Mirad qué bonito es este sable. Precioso, eh, muy bonito. Han habido distintos modelos, veis este, que os he enseñado. Ahora os voy a enseñar uno también precioso. Mirad, este, 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 muy bonito. Con la cazoleta calada, el emblema lo veis aquí delante. Muy bonito. Han habido distintos, eh, sables de tipos, de espallines. Y también hay una cosa curiosa en el Estado Mayor, me lo voy a contar ahora, sí. Vamos a ver, el Estado Mayor no lleva alfajín grana, como los generales, no, no, no. El cuerpo de Estado Mayor lleva alfajín azul. Azul. Y diréis, ¿por qué? Pues bueno, os lo voy a contar. Ahora, vamos a ver, Manuel Godoy, que fue el hombre, la mano derecha del rey Carlos IV, ¿eh? Y que tenía todos los títulos habidos y por haber, hay quien dice que tenía más títulos que el propio rey. Entre sus títulos era General del ejército, de los ejércitos de tierra. Generalísimo, bien, perdón, generalísimo, el ejército de tierra. Almirante de la mar, oceana y de España. Bueno, tenía títulos todos los del mundo. Y como ahora se era muy presumido, él no se podía conformar con caro un fajín grana, como todos los generales, pues no. Él se puso un fajín azul. Sí, señor. De generalísimo de los ejércitos. Y ese fajín azul es el que posteriormente se lo concedieron al cuerpo de estado mayor. Y así, cuando veáis a un general con fajín azul, además de general, pertenece al cuerpo de estado mayor. Y si lleva el fajín grana, es general. Bueno, pues espero que os haya gustado lo que os he contado. Y si es así, dadle al like. Muchas gracias. 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 Gracias.